Con piedras, petardos y botellas, los paracaidistas desalojados del Punguato atacaron elementos de la Fuerza Ciudadana. Fueron alrededor de 100 elementos los que se apostaron en una valla humana sobre la calle Juan Baeza de la Colonia Primavera. A unos metros se apostaron los inconformes quienes comenzaron a quemar llantas y exigir la liberación de los detenidos. Después de varios minutos de que se caldearon los ánimos, los paracaidistas y algunos jóvenes de la Colonia Primavera decidieron atacar a los elementos policíacos quienes avanzaron para repeler la agresión. Los elementos policíacos se encuentran armados con pistolas de balas de goma y gases lacrimógenos y están intentando dispersar la manifestación y aprender a los agresores. Con información de Alejandra Martínez y Julio Vargas, Voz María Selvarela.